Descubre el Perú llega gracias a Municipalidad Provincial de Huamanga, Fundo Alto Paraíso, un pequeño oasis a tan solo dos horas al norte de Lima, rodeado del valle, laguna y playa Paraíso. Hola amigos, soy Gerardo Zamora, bienvenidos a Descubre el Perú. Hoy descubriremos Ayacucho. Reactivemos el turismo. Acompáñenos. Descubre el Perú. Para verificar que nuestro auto se encuentra en óptimas condiciones. Así que acompáñenme. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido a Descubre el Perú. ¿Qué tal, Gerardo Zamora? Bien, muchísimas gracias por la bienvenida, muchísimas gracias por visitarme. Mira, yo voy a hacer un chequeo y a simple vista te digo que de llegar pueden llegar, pero con mucho riesgo. Entonces lo más importante de un neumático es que tengan óptimas condiciones para que puedan viajar seguro. Recuerda que los surcos es lo que te da el agarre en el frenado y en alta velocidad. No te preocupes en ese tema, yo me encargo de todo eso, Gerardo. Cuando te pasas un rompe-muegue, un hueco mediamente grande, la carrocería choca, el chasis choca. ¿Y que cómo podemos solucionar eso? Gerardo, ve, llegaron a los especialistas, llegaste a los Brian. Brian, no solamente te voy a vender, te voy a orientar. Brian, cuéntanos cuáles son las consideraciones que te debemos tener para hacer un cambio de llanta. Mire, ahorita como el problema, el problema fundamental de tu auto es que cuando te pasas un rompe-muegue, la carrocería, el chasis del carro, rosa con el rompe-muegue. Entonces, por necesidad, vamos a aumentarle 3 centímetros más grande a tu neumático. Es decir, el tipo de neumático que yo tengo es este. Ya, tu neumático mide 62 centímetros. Esa es la medida de tu neumático, de aquí hasta el piso, 62 centímetros. Lo vamos a poner un neumático de 65 centímetros. Lo único que va a dar inconveniente al carro, o poner 3 centímetros más, es que como la llanta va a ser más grande, el metro va a ser más largo y por consecuencia te va a consumir un galón, un kilómetro. O sea, si este carro está a 60 kilómetros, va a dar 58, hasta 57 kilómetros por galón. Siempre la mayoría del cliente me dice Brian, pongo una buena llanta, pongo una buena llanta económica. Porque estoy un poco joven por este puesto, así que pongo una llanta que tú me recomiendes, es esta. ¿Qué ventaja tiene aparte que te recomiendo? Tienes una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros. Así que ya saben mis amigos, compren con garantía, con seguridad. Y si quieres saber algo de aros, de llantas, vienes y aquí te explico todas las cualidades. Brian, por favor, cuéntale a nuestro público dónde se encuentran ubicados para que puedan venir y gozar de todos los beneficios que les ofrecen. Ya mira, es muy fácil de llegar. Yo estoy ubicado en la avenida Canadá, en la cuadra 3. Me puedes contactar en el WhatsApp 98159965, en mi cuenta de Facebook como Aros Brian, en mi cuenta de Instagram, Aros guión bajo Brian, en mi cuenta de TikTok como Aros Brian. Excelente, Brian. Entonces ahora sí, con toda la garantía y seguridad que nos ofrece Aros Brian, vamos a poder iniciar nuestro recorrido hasta Huamanga con todas las garantías del caso. Vengo recomendado por Descubre el Perú y van a obtener su descuento del 20%. Ya lo saben, búsquenos en las redes sociales como Aros Brian. Bueno amigos, y contra todo pronóstico, por fin llegamos a Ayacucho y nos encontramos específicamente en su capital Huamanga y nos acompaña Tipo del Perú, uno de los mejores guías profesionales aquí en Ayacucho que nos va a hacer todo el recorrido para conocer este hermoso lugar. Bienvenido, Pipo, a Descubre el Perú. Gerardo, mucho gusto tenerte en Ayacucho y gracias a Descubre el Perú que están nuevamente en esta magnífica tierra de Huamanga. Efectivamente, y además vamos a conocer todo lo que el público debe saber previo a la Semana Santa, ¿verdad? Así es, estamos a puertas a una gran fiesta mundial que es nuestra Semana Santa en la cual nosotros nos volcamos a un fervor religioso muy importante del Perú y de Latinoamérica. Ahorita nos encontramos en la Plaza de Armas, que es una plaza hermosa, con la catedral al frente. Cuéntanos un poco la historia de este lugar. Bueno, Huamanga fue fundado en 1539 como San Juan de la Frontera en el sector de Huamanguilla que está al noreste de la ciudad. Entonces, a 3400 metros sobre el nivel del mar, donde se funda San Juan de la Frontera. Es decir, no era este el lugar originario. No era el lugar originario. Y de ahí, por el frío, por la falta de piedras, por falta de aguas y alimentos, deciden abandonar ese lugar y trasladarse a este magnífico sitio que se le conocía con el nombre de Pucara, porque fue un asentamiento y un tambo de la cultura inca y sobre ello se reconstruye y se refunda nuestra ciudad de Huamanga con ese nombre. El 25 de abril de 1540 se funda la ciudad de Huamanga. Y posteriormente, la construcción de nuestra catedral, que pertenece a través de 1612, que se construye con tres naves y se utilizan dos piedras muy importantes, la color roja y el color gris. Esta catedral que podemos apreciar hermosísima, ¿es la catedral original? ¿Ha sufrido algún tipo de variación en el tiempo? Durante los procesos de su construcción, por los terremotos que hubo en este, y aluviones, ha colapsado en muchas oportunidades la catedral. Por eso dura muchos años de construcción la catedral. Son tres naves importantes y donde se concluye en 1672 la catedral de Huamanga para poder ya instalarse oficialmente aquí, en nuestra ciudad de Huamanga. Durante la colonia se construye esta plaza, los arcos alrededor de nuestra plaza mayor. Son arcos de medio punto, estilo barroco, que representa una de las técnicas más importantes de su arquitectura, esta plaza principal. Y sobre ello, la catedral, que deslumbra uno de los trabajos arquitectónicos dentro de nuestra plaza principal de Huamanga. ¿Qué te parece entonces si vamos a conocer un poco más de esta hermosa catedral? Vamos. Vamos. Bueno, Pipo, ya estamos aquí en la entrada de la catedral y vamos a conocer un poco su interior y también nos vas a presentar al padre que nos va a comentar cómo van los preparativos para esta Semana Santa 2022. Así es, nos espera el padre César, el capellán importante de la catedral que está a cargo y cómo también vamos a conocer la parte interior, la riqueza arquitectónica, el barroco, el bañado en pan de oro. Bueno amigos, ahora ya nos encontramos con el padre César Samanés, quien está a cargo de la catedral aquí en Huamanga y nos va a contar un poco cómo van los preparativos para esta Semana Santa 2022. Buen día con todos, pues nuestra ciudad de Huamanga, la ciudad de 33 iglesias. Este año hemos podido programarlo de domingo a domingo, que en otros años era unos días antes con anticipación de las procesiones como el Señor del Cristo Pobre, Cristo Salvador del Mundo, Señor de la Agonía, Señor de la Parra. Pero hoy iniciaremos del Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Resurrección, con las hermandades, con los grupos que nos apoyan y también con todas nuestras autoridades locales. ¿Cuál es el inicio, digamos, se ha programado para el Domingo 10? El Domingo 10, como todos recordamos, es el día en que ponemos en la celebración la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. A las 10 de la mañana, pues tenemos aquí en nuestra catedral la bendición de la Palma y luego pues nos trasladamos a las 3 de la tarde al monasterio de Santa Teresa donde se encuentra la imagen del Señor de Ramos para luego acompañar juntamente con todos los fieles devotos y las autoridades hacia nuestra basílica catedral. Y tendremos la misa en el atrio, llegando así al Sábado de Gloria que los mayordomos de la Pascua se van preparando y van armando aquí a las puertas de nuestra catedral la inmensa anda que Ayacucho expone al mundo, ¿no? Para que el Domingo de la Madrugada pueda salir en procesión a las 5. Con todos los fieles devotos será transmitido y también presencial. Y por favor, Padre César, hacer la invitación a todo el público de todo el Perú y del extranjero también que quiera venir y participar de esta demostración de fe en una Semana Santa tan especial. Agradecer las puertas que nos abren por su medio y hacerle también llegar nuestra invitación a todos nuestros fieles devotos de todo el pueblo peruano y también nuestros hermanos que radican en distintas nacionalidades que también podrán visitarnos o acompañarnos de manera virtual en distintas actividades por la Semana Santa. A cada uno de ustedes nuestro cariño o cercanía, desde nuestra iglesia ayacuchana, por todos elevaremos nuestra oración en todas sus necesidades. Muchas gracias. Gracias amigos, ya lo saben, en Semana Santa Ayacucho los espera. Pippo, cuéntanos la historia del arco de triunfo que tenemos como imponente fondo. Antes de la batalla de Ayacucho, 1824, después de la batalla triunfal de las Pampas de Junín, Bolívar se viene a Huamanga y se instala en el cuartel que está al fondo, en la Quinta Caballitos. Entonces, de ahí, a instalar el cuartel correspondientemente, ya para el 9 de diciembre, cuando Bolívar se retira a Colombia a una reunión y deja a Antonio José de Sucre, que está en la Plaza Mayor, en el monumento principal. Y él sale por esas calles con rumbo hacia las Pampas de Ayacucho para la batalla final, el 8, camino del 8 de diciembre hacia las Pampas de Ayacucho. Entonces, sale por esa avenida, por esa calle, donde había un arco de piedra anteriormente. Entonces, se van hacia la Pampa de Ayacucho o la Pampa de Quinoa, que nosotros lo conocemos. Y a partir de ese momento, a la conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, se hace este famoso arco de estilo neoclásico. Es de cambio de piedra por el arco actual. Entonces, es un arco ya neoclásico que conmemora a los 100 años de la batalla de Ayacucho. Y a partir de ese momento, tenemos este lindo arco del triunfo que representa como un ingreso y salida hacia el centro histórico de nuestra ciudad. Y una de las calles principales que es 28 de julio. Claro que sí, que además es punto obligado para todos los turistas que visitan el lugar y que obviamente tienen que tomarse la foto respectiva. Así es. Descubre el Perú. Visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info arroba descubre el perú punto com o llámanos al 957-231-010 La fe en la energía liberadora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos sostuvo incluso en años de violencia. En los tiempos presentes, llegan al Padre varias voces suplicantes. Ellos extienden sus brazos sobre un madero invisible mientras se dirigen a Él con fervor. En estos nuevos tiempos, Ayacucho comparte contigo el dolor de la Dios a quienes nos dejaron. Hoy nos toca resucitar. Empezar de nuevo con sueños y esperanzas. Una ciudad. Una semana. Una pasión. Comparte nuestra semana grande. Comparte la historia de nuestra tierra. Vivamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo por todos los que ya descansan a su lado. Ayacucho, sube con su cruz. Te queremos de vuelta del 7 al 17 de abril. Revive tu fe. Semana Santa es Jesús. Llegar a Mi PC Lista es muy fácil. Nos encontramos ubicados en el pasaje Asís-Cloviarán 331, entre las cuadras 10 y 11 de la Avenida Wilson. Aquí en Mi PC Lista contamos con un amplio stock de computadoras para todos los usos y una línea de alta gama para disfrutar de una experiencia completa. ¡Disfruta tu computadora! Mi PC Lista. El especialista. Fundo Alto Paraíso. Un pequeño oasis a tan solo dos horas de Lima. El lugar perfecto para desconectarse y escapar de la rutina. Somos un proyecto ecosostenible ubicado a tan solo 10 minutos antes del peaje de Huach en el kilómetro 137 de la Panamericana Norte. Adquiere ya tu lote de 135 a 250 metros cuadrados con cuotas mensuales desde 425 soles. Más información en inversionesrecopa.com Bueno, Pipo, nos encontramos en la tradicional Avenida 28 de Julio y justamente estamos frente a la Compañía de Jesús. Bueno, la Compañía de Jesús es una orden religiosa muy importante en el Perú, donde su fundador, San Ignacio de Loyola, se expande por España y de España hacia Perú. Y a partir de ese momento comienza la evangelización de esta orden tan importante y caritativa, los jesuitas, dentro del Perú. Ellos llegan en 1568 al Perú y después de ahí comienza su evangelización en el norte, sur del Perú. Y para llegar al sur tenían que pasar por Huamanga. Y es por eso que ellos construyen su convento, su templo y su capilla aquí en Huamanga. Vamos a entrar para contemplar el arte barroca y las pinturas que hay dentro de este bucón. Se conservan, ¿verdad? Se conservan y hay unas pinturas que traídas y pintadas por Viti en este templo. Ajá. Vamos entonces. Vamos. Pipo, esta sala de exposición se encuentra permanentemente abierta al público aquí en el Templo de la Compañía de Jesús. Así es, la Compañía de Jesús está abierta desde las 10 de la mañana a 12, que es el horario de culto de la Orden Jesuita en este templo de la Compañía de Jesús. Y luego vuelven a cerrar y hasta el día siguiente. Ajá. Entonces, gracias a la administración de ellos, también tenemos un templo abierto para que los visitantes y turistas que vienen puedan visitar la Compañía de Jesús y contemplar los cuadros pintados. Exactamente. Eso es lo que tenemos y son las tres escenas de los milagros de San Francisco Javier que se tiene aquí dentro de la Compañía de Jesús. La custodia que siempre está en su exposición todos los días aquí en la Compañía, mostrando esa riqueza del oro y algunas piedras preciosas, incrustadas en esta custodia. El retablo mayor de acá de la Compañía de Jesús fue trabajada por José de Alvarado, uno de los ensambladores muy importantes que hizo la Virgen de la Inmaculada Concepción de la Catedral correspondiente y como también el retablo de Santa Teresa. Claro, podemos notar que hay... El mismo estilo. El mismo estilo, ¿no? Muy similar al de la Catedral que hemos podido ver también. Pipo, me comentabas que hay algo muy tradicional que no podemos dejar de probar aquí en nuestra visita a Ayacucho. Así es, en nuestra Plaza de Armas se ubican las señoras que venden sus dulces de balaes y también sus barquillos y los muyuchis tradicionales. Son parte de nuestra gastronomía y de la degustación de todos los días en nuestra querida huamanga. Y así que vamos a pasar a probar acá. ¿Qué tal? Hola. Estos son los famosos dulces de balaes. Tenemos suspiros, alfajores y algunos bocaditos tradicionales hechos de maíz. ¿De queso? Maíz con manteca. Son muy agradables y son muy tradicionales. Están todos los días para poder vender y degustar a todos los que nos visitan en nuestra ciudad de huamanga. Muy amable, muchas gracias. Me tocó otro modelito. Bueno, continuando el recorrido gastronómico de dulces, vamos ahora con los helados, ¿cómo se llaman? Muyuchi. Muyuchi. Muyuchi es un nombre quechuan, que quiere decir que se da vuelta la paila en estas pequeñas bandejas para poder con hielo secrementar el hielo alrededor y se va formando el helado. Y ese helado se va a solidificar y se va a servirse como lo está haciendo la señorita. Y te va a acompañar con un fruto de una tuna típica de la zona, que es el airampu, el colorante, para darle un sabor más agradable a estos famosos helados del muyuchi. Y que se puede degustar. Está hecho a base de leche, ajonjolí, maní, canela y clavo de olor. Un helado tradicional y muy agradable de nuestra ciudad. A ver, vamos a probarlo. Y tenemos todos los días, todos los días la venta de los helados en este sector tan importante del helado muyuchi. Hay varias señoras que venden los dulces de balay, en la cual hay una tradición que también continúa, el rescate de los tamales huamanguinos. Que me dice que son dulces, ¿no? Son dulces, hechos de maíz blanco, remojado, que ellos lo hacen en un proceso especial para hacer el tamal dulce de nuestra ciudad de Huamanga. Entonces este es distinto al que estamos acostumbrados. Lo vamos a comer en la costa. Ajá. Este es un tamal. A ver. Mmm. Tiene un relleno de... De sabor, ¿cómo se llama? De cebolla, con un poco de ají colorado. Y esta vez nos acompaña pollo. Puede ser con cerdo, el pellejito del cerdo, o si no, con pollo. Delicioso, súper recomendado. Sírvete, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, amigos, ahora nos encontramos con Mercedes Yauri, quien es fundadora del proyecto Hilos y Colores, que ya cumple 25 años brindando una labor que trabaja directamente con la comunidad, ¿cierto? Ahora nos va a contar un poco sobre eso, cómo se inició y cuáles son los proyectos que tienen ahora en adelante, que ya estamos de alguna forma superando esta pandemia. Bienvenida, Meche, a Descubre el Perú. Hola, gracias a Descubre el Perú. Nosotros, Faustino y Mercedes inició hace 25 años, pero Faustino viene desde 7 años trabajando, ¿no? Yo soy huérfana de mi madre y él también huérfano de su padre y así, gracias a Dios, ha sido el motivo para iniciar. Pero anteriormente nosotros hacíamos unos tapices murales, como estos, pero eran tejidos en el telar. Y después de ahí, poco a poco, yo ya también compartí con algunos familiares, que también retablistas, entonces me gustaba pintar. Y ahí es lo que combinamos, lo que es bordado. Ajá. Porque el tapiz, un tapiz podrías hacer un mes, hasta más, ¿no? En cambio esto, yo creo que puedes trabajarlo, tema del bordado, y puedes, pueden hacer. Y bueno, lo que es, estamos trabajando en diferentes comunidades. Somos como 900 mujeres que trabajamos en hilos y colores. ¿Cómo inicia el proceso de producción? Claro, el proceso es, primero, nosotros, cuando llega un pedido, pongamos, este, el primero es lana, material, prima. Después de ahí pasa a área de teñido. Después de área de teñido, pasa al área de diseño. Después de diseño, pasa a área de bordado, donde que puedan repartir a las mamás, ¿no? Y después de ahí va a diferentes comunidades. Cada líder viene y lleva para 30 señoras, 50 señoras, dependiendo con qué cantidad trabaja un líder, ¿no? Después de ahí va a las comunidades, regresa el producto, y de ahí pasa al lavado, ¿no? Área de lavado. Después pasa a cada área que es tema de la acabada. Y cuéntanos, en estos 25 años que ustedes ya llevan, han podido ir creciendo y realizan este trabajo, no solamente para nuestro país, sino también al extranjero, ¿no? ¿A qué lugares han podido llegar con este trabajo? A diferentes países, a Europa, a Norteamérica, gracias a Dios hemos llegado, hemos hecho pasantías donde están nuestros productos, y así hemos visto cómo se venden, cómo valoran nuestros compañeros. Y realizan la exportación de sus productos. ¿Cuál es, digamos, lo más requerido en cuanto al trabajo de ustedes en el extranjero? Me imagino que el bordado para ellos, pues, es algo muy llamativo, ¿no? Porque además tienen una técnica que, como tú bien mencionaste, es ancestral, que se ha podido rescatar, y que además resume de alguna forma nuestra cultura. Sí, para mí, yo creo que todas las clientas, a todos nuestros productos, les encanta. Son muy felices con cada día. Tienen una gran variedad de productos donde se puede ver el reflejo del arte de todas las comunidades que trabajan junto con ustedes. Invito a todos a nivel mundial y Perú que pueden llegar a Hilos y Colores y Ayacucho para poder convivir con los artesanos en diferentes comunidades. Muchísimas gracias, ya lo saben, amigos. Hilos y Colores los espera con los brazos abiertos aquí en Ayacucho. Bueno, amigos, ha llegado la hora de hacer el check-in. Y para ello, hemos llegado al Hotel San Francisco de Paula aquí en Ayacucho, donde vamos a instalarnos en una de sus cómodas habitaciones. Acompáñenme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Bienvenido al Hotel San Francisco de Paula. Lo estamos esperando. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cuáles son los servicios que puedo encontrar aquí en el hotel? Bueno, acá le ofrecemos desayuno ayacuchano y desayuno continentano. Sí, tenemos entonces el restaurante que se encuentra ubicado en el primer piso, donde vamos a poder disfrutar de un delicioso desayuno a gusto del cliente. La habitación que me he reservado es una matrimonial con jacuzzi. Pero, ¿qué otras opciones tenemos en caso de venir con familia o un grupo más grande? También hay matrimoniales estándar, ¿no? Dependiendo a lo que quieran, ¿no? Para que se pueda sentir cómoda. También hay dobles, triples, ¿no? Si hay un grupo de personas que quieran visitar a la ciudad, también tenemos lo que es familiares, ¿no? Para cuatro personas, ¿no? Excelente. Entonces, tenemos todas las opciones, ya sea que venimos por negocios o para relajarnos, sobre todo, ahora previo a la Semana Santa, que probablemente muchos van a escoger como destino ayacucho para disfrutar y qué mejor que hacerlo pues hospedándose en uno de los mejores hoteles aquí en ayacucho. Exacto. Gerardo, acá, por favor. ¡Wow! ¿Qué le parece? Ajá. Para su comodidad. Muy bien. Vamos a... Esta es la prueba de rigor que siempre hago, que es... Vamos a probar la cama. ¡Ajá! Súper cómoda. ¡Wow! Que relax. Pero acá veo lo más importante y qué es lo que te pedí que necesito relajarme, que es el jacuzzi, ¿verdad? Por favor. Bueno, es todo tuyo. Ajá. Excelente. No sé qué te parece. A ver, acá podemos disfrutar de un relajante baño. ¿Dónde pueden ubicarlos? Redes sociales. ¿Y dónde pueden hacer sus reservas con anticipación? Exacto. Estamos ubicados a una cuadra y media del centro de la ciudad. Girón Callao 270. En el centro de la ciudad casi se podría decir, Gerardo. Súper cerca. Súper cerca. Por favor. Entonces, tenemos una página web, Hotel San Francisco de Paula. Entonces, ahí pueden hacer sus reservas también. Es decir, tenemos todos los servicios aquí en San Francisco de Paula Hotel donde van a poder disfrutar de la mejor atención de calidad para que su estadía en Ayacucho sea inolvidable. Hola, soy Israel Castillo, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, exmagistrado, exfuncionario municipal, miembro de Ferreros y Abogados que ofrecen diversas especialidades como civil, penal, administrativo, constitucional, familias y otros. Nos pueden ubicar en calle General Vidal 359 Miraflores. Y recuerda, tú no estás solo. Estamos para defender tus derechos. La fe en la energía liberadora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos sostuvo incluso en años de violencia. En los tiempos presentes llegan al Padre varias voces suplicantes. Ellos extienden sus brazos sobre un madero invisible mientras se dirigen a Él con fervor. En estos nuevos tiempos Ayacucho comparte contigo el dolor de la Dios a quienes nos dejaron. Hoy nos toca resucitar, empezar de nuevo con sueños y esperanzas. Una ciudad, una semana, una pasión. Comparte nuestra semana grande. Comparte la historia de nuestra tierra. Vivamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo por todos los que ya descansan a su lado. Ayacucho, sube con su cruz. Te queremos de vuelta del 7 al 17 de abril. Revive tu fe, Semana Santa es Jesús. Pipo, ahora somos parte de algo que es probablemente lo más tradicional aquí en Ayacucho y por lo que se le conoce a nivel mundial, que son los clásicos retablos, ¿verdad? Y los retablos se basaron en los retablos de los templos. Como hemos visto a la catedral, la compañía de Jesús, de esos retablos nacen en una pequeña miniatura, porque anteriormente en la colonia se hacían estos retablos como las cajas de San Marcos para poder evangelizar, donde en esas cajas se llevaban a los evangelistas y santos a los pueblos evangelizando. De ahí nace el nombre de las cajas de San Marcos. Efraín, el maestro artesano, les va a enseñar cómo se trabaja el retablo. Muy bien, vamos a conocer entonces a Efraín. Vamos, vamos. Bienvenido a Efraín a Descubre el Perú. Cuéntanos, ¿cómo inicia este trabajo? ¿Hace cuánto te dedicas a ello? ¿Y qué es lo que están haciendo justamente ahora previo a la Semana Santa? Bienvenidos a la galería Retablo Sánchez. Bueno, para empezar el retablo, para empezar a elaborar los muñecos, empezamos cocinando el engrudo, que es de harina, y luego lo mezclamos con el yeso, y empezamos a modelar, tanto en molde tradicional, que se hacen series y en cantidad, y a mano. Estas son a mano. Sí, estas son a mano. Este es un trabajo ya acabado, ya para el cliente. Es una venta de máscara y una venta de mantas. Y así, en todas las escenas hacemos costumbres ayacuchanos, dalsante de tijera, cosecha de tuna, jarano, nacimiento, las artesanas. Los artesanos hoy en día, gracias a al esfuerzo de cada uno que ellos han tenido, van comenzando a desarrollar su tendencia en su producción del retablo, y es por eso que ellos van a comenzar a abrir una galería dentro de su trabajo bien equipado, para mostrar toda la maravillosidad del trabajo del retablo, no solamente en las cajas, sino en los cruces, máscaras y tazas, que van a representar las escenas del retablo. Cuéntanos Efraín y por favor queremos que hagas la invitación sobre todo en esta previa a la Semana Santa que me imagino están esperando que la afluencia del público sea mucho mayor para que ellos puedan venir y conocer un poco más de su trabajo y llevarse también una muestra de él. Bueno, invito a todo el público nacional y extranjero a visitar acá al taller de galería Retablo Sánchez. Aquí van a encontrar una maravilla de mis trabajos. Ya lo saben, amigos, si quieren llevarse una muestra de lo más tradicional aquí en Ayacucho que son los retablos ayacuchanos, pueden venir aquí donde nuestros amigos, donde Efraín Sánchez los va a atender con todo el cariño y por supuesto demostrando su arte para todo el mundo. Gracias. Bueno, amigos, luego de un día de intensas actividades ha llegado el momento de relajarnos y qué mejor que hacerlo en Tupanaguasi, donde nos acompaña Tino Pereira que nos va a presentar todo lo delicioso que vemos en esta mesa. Bienvenido a Descure el Perú. Buenas noches, Gerardo, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, el Tupanaguasi siempre se ha caracterizado por ofrecer música tradicional y buenos piqueos dentro del margen como se llama local, pero también nos dedicamos al rubro del entretenimiento que es la música, el folclor netamente ayacuchano y es un local turístico y artístico porque manejamos artistas locales y nacionales. Excelente, entonces estamos hablando de una peña turística, ¿verdad? Sí. Tupanaguasi se caracteriza por ofrecer espectáculos artísticos netos de la región, también del Perú y por supuesto los mejores platos y los infaltables cócteles que vamos a poder degustar, que acá me vas a mencionar ¿cuáles son? Este, por ejemplo, me parece que es un clásico pisco sour, ¿verdad? Es un pisco sour, pero de coca. ¿De coca? Ajá, a ver, vamos a probarlo. Acá tenemos... Es un sour, pero de aguaymanto o capulí, que lo conocen acá en la región. Aguaymanto o capulí. Muy bueno. Y este es nuestro trago de bandera, es un calientito a base de muña que es bueno para la digestión. Ajá, sobre todo para quienes necesitan aclimatarse para el tema de la altura, el soroche, calientito siempre sirve para entonar el cuerpo, ¿verdad? Claro. Delicioso. Y para los que venimos hambrientos después de un día muy ajetreado, por favor, ¿qué nos ofreces? Bueno, tenemos como se llaman las alitas de la barbecue, alitas picantes y las riquísimas pizzas, ¿no? Que es lo que todos los días ofrecemos acá en el local. Hay una gran variedad de pizzas, me han hablado muchísimo de las pizzas que son de lo mejor que se puede encontrar aquí. Acá tenemos una pizza, a ver, ¿qué está? Es una pizza clásica de local, es típica de local. Esta es una hawaiana con bastante dulce, bastante fruta y bueno, las barbecues que tenemos acá, una picante y una dulce. Bueno, el local está aperturado desde el día martes hasta el día sábado, a partir de las 8 de la noche hasta la medianoche. Y bueno, Ayacucho lo tiene todo, Ayacucho lo tiene todo, espero que el público nacional que ya se viene la Semana Santa venga a Ayacucho y disfrute de todas las fiestas y de todo lo que nosotros ofrecemos. Y el local y Ayacucho es lo máximo. Por favor, ya lo saben amigos, sobre todo en esta Semana Santa que ya se viene, que vamos a tener bastante afluencia de público, no pueden dejar de visitar Tupanahuasi y van a disfrutar de lo mejor en comida, en música y en espectáculo. Claro, eso sí. Y aparte, eso quiero agregar porque también tenemos un nuevo local que está en Andahuaylas y espero también que visiten y conozcan Andahuaylas Tupanahuasi. Claro que sí, ya lo saben amigos, Tupanahuasi los espera para que disfruten de la noche aquí en Ayacucho y también en Andahuaylas. Hola amigos, queremos mostrarles una nueva alternativa de hospedaje aquí en Ayacucho, a solo unas cuadras de la Plaza de Armas y cerquísima del Arco de Triunfo. Para ello, hemos llegado al Hotel Altipacha que nos va a mostrar todas las habitaciones que tienen para ofrecerles. Vamos a conocerlo. Ahora nos encontramos con Javier Cárdenas, gerente del Hotel Altipacha, quien nos va a contar cuáles son las opciones que tiene aquí en el hotel, nos va a mostrar sus instalaciones y todo lo que tiene para los visitantes a la ciudad de Ayacucho. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Altipacha Ayacucho Hotel. Altipacha nace de la unión de dos vocablos. Hemos querido utilizar la palabra altura, no solo porque Ayacucho es alto, sino también agarrando desde un servicio de alta calidad. Hemos querido utilizar la palabra pacha, que es una palabra quechua, que tiene varias connotaciones. La que nosotros hemos querido agarrar es traer lo mejor del pasado al presente. Hemos recogido de la arquitectura colonial de la ciudad de Ayacucho, hemos recogido la piedra de Huamanga, hemos recogido la piedra tallada, hemos recogido los muebles coloniales. ¿Qué opciones tenemos en cuanto a grupos familiares? Mira, tenemos dos marcados segmentos de mercado. Uno es el tema de turista de negocio o trabajo y tenemos otro grupo que es el grupo de vacaciones. En ese grupo de vacaciones especialmente son familias. También recibimos turistas receptivos o extranjeros, no con una afluencia de otros destinos, pero ya está empezando a venir ese tipo de turista, sobre todo con esta inauguración pronta de la línea Ayacucho-Cusco, va a haber una frecuencia de vuelo. Tenemos habitaciones matrimoniales, dobles, habitaciones familiares, habitaciones con jacuzzi, habitaciones deluxe. Estamos, digamos, somos un hotel de tres estrellas con todo el estándar hotelero internacional. La gente que viene no podrá extrañar absolutamente nada. Trabajamos de camas quinsai, camas queen, no trabajamos con frazadas, trabajamos con duvet, y toda la tecnología hotelera que se pueda encontrar en otras ciudades o en otros países podemos encontrarla aquí en Altipacha Ayacucho Hotel. Estamos en 28 de julio al frente del Museo Cáceres en la cuadra 5 a cuatro cuadras de la Plaza de Armas en nuestra página web www.altipachayacucho-hotel.com y todas nuestras redes sociales Altipacha Ayacucho Hotel nos pueden visitar en nuestro Facebook, nos pueden visitar en el Instagram, gustosos para poderlos atender por nuestras diferentes plataformas. Ya lo saben amigos, Altipacha ubicado en Avenida 28 de julio 527 los espera para atenderlos con el estándar de calidad que usted se merece. Descubre el Perú y cita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info arroba descubre el perú punto com o llámanos al 957 231 010 Fundo Alto Paraíso un pequeño oasis a tan solo dos horas de Lima el lugar perfecto para desconectarse y escapar de la rutina. Somos un proyecto ecosostenible ubicado a tan solo 10 minutos antes del peaje de Guache en el kilómetro 137 de la Panamericana Norte. Adquiere ya tu lote de 135 a 250 metros cuadrados con cuotas mensuales desde 425 soles. Más información en inversionesrecopa.com Llegar a mi PC lista es muy fácil nos encontramos ubicados en el pasaje Asís Cloviarán 331 entre las cuadras 10 y 11 de la avenida Wilson. Aquí en mi PC lista contamos con un amplio stock de computadoras para todos los usos y una línea de alta gama para disfrutar de una experiencia completa. Disfruta tu computadora Mi PC lista El Especialista La fe en la energía liberadora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos sostuvo incluso en años de violencia. En los tiempos presentes llegan al Padre varias voces suplicantes. Ellos extienden sus brazos sobre un madero invisible mientras se dirigen a Él con fervor. En estos nuevos tiempos Ayacucho comparte contigo el dolor de la Dios a quienes nos dejaron. Hoy nos toca resucitar empezar de nuevo con sueños y esperanzas. Una ciudad una semana una pasión comparte nuestra semana grande comparte la historia de nuestra tierra vivamos la pasión muerte y resurrección de Jesucristo por todos los que ya descansan a su lado. Ayacucho sube con su cruz te queremos de vuelta del 7 al 17 de abril revive tu fe semana santa es Jesús Claudio cuéntanos hace cuantos años se dedican tú y tu familia a la artesanía bueno mi persona y mi familia ya se dedica más o menos más de 15 años en este trabajo de la artesanía por ejemplo ahorita nos encontramos en la galería en el taller de venta y exposición y como pueden apreciar tenemos diferentes modelos diferentes diseños que nosotros elaboramos estos productos son lo que nosotros más producimos acá en nuestro pueblo de Quínoa también que podemos encontrar en diferentes colores y tamaños por lo que vemos por ejemplo los toritos acá hay unos más grandes son pues mucho más imponentes invito a toda la población del Perú y de nivel internacional que nos visiten acá al pueblo histórico de Quínoa y acá invitarles a mi taller el arco que está ubicado en la plaza principal de Quínoa ya lo saben amigos nos esperamos aquí en el arco para que puedan llevarse un hermoso recuerdo de su visita al distrito de Quínoa bueno ya nos encontramos frente al obelisco que es digamos la parte central y más llamativa de este santuario histórico llamado Pampa de la Quínoa pero que en realidad es Pampa de Ayacucho ¿verdad? en este lugar tan importante se llevó una de las grandes batallas entre las culturas antiguas incas y chancas por eso los incas lo llamaron a este lugar como Ayacucho que quiere decir haya muerto Cucho Rincón Rincón de Muertos y es por eso gracias a esta Pampa se llama Ayacucho nuestra región en febrero de 1825 cambia el nombre de Huamanga a nombre de Ayacucho por eso nos quedamos con el nombre de Ayacucho en esta Pampa se selló la independencia de Ayacucho el cerro que vemos allá al fondo arriba es el famoso cerro Condorcunca el cuello del Condor ahí estuvieron cerca 8200 soldados 8200 soldados realistas ubicados con 14 piezas de artillería apuntando a esta linda Pampa y acá estuvieron 5800 soldados al mando de Antonio José de Sucre y acá el día 9 de diciembre después del sonado de las cornetas se da inicio a la batalla en ese inicio de la batalla los primeros en entregar su vida y entregar su independencia por el grito de la independencia fueron los famosos morochucos y ellos durante la emancipación llegan a un acuerdo con los con Álvarez de Arenales el brazo derecho de San Martín todavía y se juntan a la independencia para buscar la independencia del Perú muy bien vamos a conocer y disfrutar de estos deliciosos platillos que nos tiene Alfredo Fusión vamos por allá y ahora si amigos nos encontramos junto a Giovanni Torres gerente general y chef de Alfredo Fusión el restaurante aquí en Ayacucho que nos ha preparado una serie de platillos super deliciosos típicos además de Ayacucho para poder degustar en esta ocasión bienvenido Giovanni a Descubre el Perú buenas tardes gracias por venir al restaurante somos el restaurante Alfredo Fusión preparamos unos cuantos platos tradicionales de la ciudad de Ayacucho ahora vamos a tomar esto como una entrada este es un plato muy típico de aquí ¿verdad? correcto es el chicharrón de cerdo nosotros le hacemos una precocción en un poco de caldo que lleva hierbabuena y limón mira normalmente yo como contenedor pero esto no sé por qué me provoca comerlo con la mano ¿se puede? con un poquito la brasa con la mano más rico ajá si se siente además el crocante y súper suave este plato de aquí me llama mucho la atención no he logrado adivinar exactamente de qué se trata pero también es un plato típico correcto este es un plato un chorizo ayacuchano que normalmente se prepara en Semana Santa solo en la festividad de Semana Santa es un plato a base de carne de cerdo molida aderezada con un poco de ají panca canela sal y pimienta ¿cuál es el nombre del plato? chorizo ayacuchano chorizo ayacuchano qué delicia esto lo vamos a poder degustar especialmente en esta Semana Santa que ya está a puertas a puertas y este es el plato bandera de ayacucho ¿verdad? correcto es la puca picante la puca picante correcto este es un plato de igual manera muy tradicional ayacucho es un plato a base de un aderezo rojo hecho de cebolla ajo papas cóctel pequeñas y luego se da una cocción con la propia el propio caldo de chicharrón puca picante es un nombre en quechua que significa rojo tiene maní tiene maní correctamente este es mi clave que hacemos incluso algo algo pequeño es que concursamos en un concurso en Lima con el lomo saltado y llegamos a un tercer puesto con el mejor lomo saltado este si es un plato fusión que hemos inventado nosotros es una enrollada de lomo es un lomo fino relleno de muña queso serrano y tocino ¿qué postre es este? este es el clásico cheesecake es un postre a base de queso crema y la diferencia es que nosotros usamos una reducción una miel de arándanos con airampo airampo viene a ser la semilla de la tuna de la penca eso le da el color natural y muy peculiar bienvenidos al restaurante Alfredo Fusión estamos ubicados en Girón Tarapacá 128 en el barrio gastronómico de Conchopata somos un restaurante con más de 8 años de experiencia les invitamos a venir a todos los turistas aquí tenemos como ustedes ven platos típicos de la región platos fusión un poco de platos criollos que van a encontrar una variedad Pipo hemos llegado al centro arqueológico Guari vamos a cumplir los protocolos respectivamente para ingresar al complejo arqueológico de Guari lavándonos la mano como siempre y mostrando nuestra carnet de vacunación de la tercera dosis nos encontramos nos encontramos en el templo mayor uno de los sitios más importantes y también para poder cargarse un poco de energía abres la mano cierras un poco la concentración y te llenas de una energía mucho más fuerte que es en este centro del templo mayor del sector porque estamos sobre una huaca estamos parados sobre una huaca principal donde el chamán ese personaje importante hacían las mesadas el sacrificio las oraciones hacia el dios Huiracocha para luego sacrificar o ofrendar los productos correspondientes para su dios importante de esa gran cultura vemos esta plataforma que es el templo mayor donde guarda todo el misterio de la cultura Guari un centro ceremonial importante vemos un oráculo un reloj solar ahí que menciona la importancia de este centro como parte importante digamos a su cosmovisión el complejo arqueológico consta de aproximadamente 2000 hectáreas es un lugar muy extenso y tenemos pues digamos información de que este probablemente era el centro principal donde se desarrollaban pues los cultos y las reuniones que se presidían de acuerdo a la jerarquía desde cuándo es que empieza el proceso de conservación descubrimiento y bueno posterior puesta en valor que tenemos hasta hoy gracias a los trabajos de los arqueólogos de la región Ayacucho y otros que vienen van poco a poco tratando de investigar más Guari hace 20 años Guari no era nada Guari se leía en un solo papelito de los libros sobre Guari cerámica y listo ahí terminaba Guari hoy en día gracias desde 1997 98 donde intervino la National Geographic también acá comenzaron las excavaciones de mayor importancia todavía estamos en un 10% de excavación nos falta muchísimo más que excavar Guari para convertir un potencial centro arqueológico para visitantes y para muchos trabajos de investigación en el área de arqueología o antropología este trabajo del recinto del mausoleo pertenece entre los años 800 a 900 años después de Cristo y pertenece a esta gran cultura de la cultura Guari respectivamente que se trabajó este gran mausoleo uno de los trabajos que vemos es el trabajo del enchapado de la geometría o sea del ensamblado total que tiene este gran mausoleo para poder mostrar como una de las partes importantes a los entierros de sus grandes gobernantes que tuvo son varios sistemas los que se han utilizado para su conservación hasta este momento mucho por parte de esta gran cultura y los entierros de sus mausoleos porque esta esta tumba fue saqueada no se han encontrado muchas evidencias y no se han encontrado esqueletos huesos esparcidos por todos sitios y se han encontrado estatuillas o illas que pertenecen a las llamas prendedores tupus y entre otros todo con lo que se solía enterrar a los dignatarios bueno amigos previo a concluir el recorrido que hemos realizado aquí en Ayacucho queremos agradecer la presencia de Pipo Yupari que nos ha acompañado durante todo este maravilloso recorrido por supuesto él representa a la agencia de turismo turismo quechua y con una vasta experiencia la cual ha podido demostrar a lo largo de todo nuestro recorrido en este programa queremos agradecerte a nombre de Descubre el Perú por todo lo que has aportado para que nuestro público pueda conocer más de lo que tenemos aquí en Ayacucho bueno yo agradecer bastante a la productora de Descubre el Perú a tu persona Gerardo estos dos días lo hemos pasado muy maravilloso y lleno de cultura historia tradiciones y entre todo sobre nuestra visita a Ayacucho y creo que a Puertas de Semana Santa decirles muchísimas gracias a todos y todos los que vienen a Ayacucho nos pueden visitar en Girón Bellido 371 ahí está la agencia turismo quechua para poder ayudarles y armar su programa en esta ciudad de Ayacucho durante todos estos fines de semana larga y también como en la Semana Santa para poder conocer y visitar todos los magníficos lugares que tenemos nosotros en Ayacucho ya lo saben amigos que importante seguir trabajando para difundir la cultura aquí en Ayacucho los pueden encontrar en redes sociales como Pipo del Perú con doble P para que puedan también ubicarlos y hacer sus reservas para que puedan realizar un recorrido estupendo en su visita a Ayacucho bueno amigos nos encontramos ahora con Yuri Gutiérrez alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga quien nos va a contar todos los preparativos que se vienen en esta Semana Santa bienvenido a Descubre el Perú gracias por venir a Ayacucho y mostrar todo lo que tenemos en cultura historia tradición muchísimas gracias a ustedes por el recibimiento y por habernos dado todas las facilidades para realizar nuestro recorrido cuéntenos señor alcalde cuáles son los preparativos en estas fiestas de Semana Santa donde se va a ver reflejado nuevamente el fervor religioso de este pueblo si después de dos años de cierre por la pandemia nos abrimos nuevamente al mundo pero de una manera un poco más restringida religiosa para que el centro reviva lo que es la fe con esos templos barrocos con esas procesiones llenas de ceras con los coros en las esquinas de caballeros los coros de damas y para poder revivir esa tradición que es la más potente de América en estas fiestas y que mejor que hacerlo en Ayacucho porque es un lugar simbólico donde siempre se han celebrado pues estas fiestas de Semana Santa conmemorando esta fecha tan especial cuéntenos además hay algo que queremos anunciar que además es un motivo de orgullo es la realización de los Juegos Bolivarianos este 2024 si el 2024 el 9 de diciembre se cumplen 200 años de aquella gesta en la Pampa de Ayacucho donde América se une y logra su independencia es la última de las independencias en América el último de los bicentenarios que se celebra y con ese motivo hemos peleado hemos luchado hemos argumentado con el Comité Olímpico Peruano el municipio para ser la sede de los Juegos Bolivarianos las felicitaciones del caso a la gestión que ha logrado este importante logro que va a redundar en beneficio de toda la población cuéntenos sobre las ferias que se están organizando y que van a estar a disposición del público que visite también la ciudad la artesanía la gastronomía y los productos transformados de manera ecológica los ponemos a disposición en diferentes épocas del año y esta Semana Santa van a estar en nuestros espacios públicos en la avenida Marijal Cáceres vamos a tener también la presencia de los productores de gamarra en nuestra tierra para que los comerciantes locales puedan beneficiarse de bajos costos pero vengan a comer el chorizo a tomar el ponche a comer el puca picante el plato de ganadera el mondongo y toda la gastronomía que tenemos el japchi las chaplas ricas y los quesos que ahora están ganando premios a nivel nacional ya lo saben amigos pueden disfrutar de toda la exquisita gastronomía y por supuesto de la naturaleza viva que tenemos aquí en Ayacucho el agradecimiento especial al alcalde Yuri Gutiérrez por su contribución a la reactivación del turismo y la economía en nuestro país nos abrimos nuevamente al mundo y Ayacucho es lo máximo nos volcamos a un fervor religioso muy importante la ciudad de 33 iglesias y por supuesto demostrando su arte para todo el mundo Descubre el Perú llegó gracias a Municipalidad Provincial de Huamanga Fundo Alto Paraíso un pequeño oasis a tan solo dos horas al norte de Lima rodeado del valle laguna y playa paraíso un horario grabazo Pipo el agradecimiento especial al alcalde Yuri Gutiérrez por contribuir al incremento del perdón se me fue siempre se me va la frase el agradecimiento especial al alcalde Yuri Gutiérrez por contribuir muy especial al alcalde Yuri Gutiérrez por si contribu... muchas gracias a Eli gallina y a Descubre el Perú en su persona de Gerardo Zamora